La perra andaba muy brava Parece a que traía el mar Le mataron dos cachorros Allá por un bulevar De la ciudad de Tijuana Adentro de un restaurante Que andaba ahí una madrina Juntó con un pederal Y oyó que dieran la orden Que los dejaran pasar Que era gente de esa perra Que pasan sin revisar Esa banda de la perra Tiene gente muy valiente Aunque ella es una mujer Pero es muy inteligente Cobra y paga con la muerte Para no dejar pendientes Un saludo para el indio De Puritito, Río Frío, Zacatecas Y acelere a la expedición, compa Comprobado no hubo dedos El orizón judicial Esa dama rinde cuentas A un gran jefe federal Le da en aire y carretera Inmunidad nacional El motivo de esas muertes Fue una chiva color negro Que les quisieron bajar Gente de poco cerebro Dicen que fue la madrina Y otros perros por dinero La perra andaba muy brava Ladrando en el bulevar La madrina con su gente Al infierno fue a parar Y una chiva color negro Le llevaron a entregar